Hola a todos, bienvenido a un nuevo video donde hoy voy a estar limpiando solita, solita, solita porque ya la escuela se abrieron y mis chicos están en la escuela y no tengo quien me ayude ahora solamente los fines de semana, pero como yo andaba a clase de música después de la escuela Jordani un día a la semana tiene una clase de música y todo eso yo hago la limpieza en la semana para que tengamos el sábado y el domingo libre para compartir y salir por ahí So yeah Literalmente yo no sé qué ciclón Yo no sé qué ciclón fue que pasó por aquí O sea, help me grab Yo ya se hizo pipí en mi cama, por eso se ve eso amarillo ahí y no sé cómo quitárselo So si ustedes tienen alguna recomendación de cómo quitarle la marca de pipí a la cama si me la pueden dejar en los comentarios, por favor Yo no sé cómo entrarle a este pequeño reguero Like You know what? Eso se va a quedar así por hoy Hoy yo no quiero Hoy yo no quiero joder con esto So Yeah Open up Open up Open up Need to deep breathe heart and complications Open up Need to re-breathe Our conversations Contemplation over our situation ¡Gracias! Mi aceite favorito esencial del momento huele exactamente como me encanta, como a vainilla con canela, como esos olores suaves de otoño. Por eso me gusta la estación de otoño por esos olores a vainilla y a canela y a ese espíritu navideño. ¿Cómo pueden ver? Ya mi habitación está limpia. No, pero ya está limpia. Lo único es que tengo muchas cosas ahí que tratar. Muchos productos que llegaron en Buxy Lux y Buxy Charm, como este. Tengo que empezar a usar este. Ya lo empecé a usar y un video viene sobre este. Así que voy a hacer también un video organizando todo mi make-up, mi maquillaje. Así quedó 15 minutos limpio. Ahora voy a pasar a la habitación de mis chicos, Yolani, Yolidi. Estoy lavando las sábanas de la cama. Y así está la habitación de Yol. Hasta ahora. Yo sortiro eso ahí. Y ya. Vamos a empezar. Yolani, 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 yolani. Ok. Eso ya está el piso limpio, un poco recogido en el cuarto de mis chicos. Aunque en el cuarto de ellos no hay mucho que recoger porque como dije yo lo tengo acostumbrado a que mantengan su habitación limpia. Y esta pequeña cosita tan bonita yo la conseguí en Wish. Y miren cómo prende la luz. La noche se ve bien bonita. Y trae un control. Dejen ven si hay control. Este es el control de la cosita. Y prende por la noche que se ve tan lindo. Por ejemplo, miren, ahí prendió la luz de abajo. Solamente la de abajo por la noche que se nota más. Porque aquí está muy soleada ahora. Y la de arriba. Y se ve bien lindo. Y le puede poner 10 minutos, 30 minutos, o con la luz más intensidad o menos intensidad. Es un... De eso de que tú le echas aceite y bote el olor. Ya. Su habitación. Limpia. Check. Y llegó la mejor parte de todo. El baño. Ok, so. Como pueden ver, mi pared no está sucia. Porque siempre está todo de marido limpio. Suena. Está como limpiar un poco. Limpiar el zinc. La mano. El espejo está limpio. Y limpiar el toro. Esta parte amarilla. Este es el Clorox. Que lo tiene así. Bueno, pues. Mejor que este amarillo por Clorox. Y no heavy hondo porque está sucio de vivir. Eso ya. Eso vamos a hacer. Bien rápido. Lo que no tengo es donde poner el teléfono. Porque necesito un tripod grande. A mí no grande. Sino alto. Que pueda como doblarse. Y todas esas cosas. Pero... De verdad. Me gusta usar Clorox. Para el baño. Porque me gusta desinfelterlo. Si el vinagre desinfelta. Es efectivo. Y bueno. Pero a mí me gusta Clorox. Y me gusta el olor de Clorox. Y como mis niños no están aquí. Lo puedo usar. Como yo quiero. Además. Este específicamente. No huele mucho. Y es anti-hungus. Anti-hungus. Y también uso esta cosita para limpiar. Lo que no le pones jabón aquí adentro. Y se limpia la bañera. Funciona muy bien. Muy bien. Lo que hago es que roseo el baño. La bañera. Con coloro por todos lados. Con coloro por todos lados. Con coloro. Con coloro por todos lados. A mí no me gusta que me bañe mi abuela a pipí y como yo lo que tengo es uno, tres, tres, típico de ellos, no tienen tan carne. Tengo que decorar mi baño, mi abuela, la cocina, la cucina, la cucina. Pero ahora como que necesito dinero para hacer esto. So, déjenme terminar con esto y después les muestro cómo se queda mi baño. Como pueden ver, ya mi baño está limpio y mi alfombra se mojó, pero hey, ya está limpio. Mi piso está limpio. Y ya. Ok, ahora vamos con la sala. Estoy loca por cambiar esa mesa ahí, pero eso es lo que hay por ahora. Vamos a abrir. Y si se preguntan por qué tengo los pantalones mojados en la rodilla, es porque... Mapeé el baño con una toallita el piso y por eso me mojé las rodillas, porque me aplateé con el piso mojado. Pero nada, que no se seque todo, se seca, es simplemente agua. Así quedó mi sala, la limpia, un poco ordenada. El piso... Ellos lo tienen que hacer otra vez, amén. Ellos nunca nos entregaron el piso, eso, cuando nos entregaron este apartamento. So, ya. Así se ve. No le ponga atención a esa cosa en esa silla y a esa cosa en esa puerta. Esa es la sabana de mi hijo y ese es un mantel que la ve. Y continuamos con la cocina. So, así se ve mi cocina en el día de hoy. Ese ruido que suena, eso es que están construyendo cerca por aquí. So, como les enseñé en el video de entrada, esto fue lo primero que yo organizé un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Y... Ahí están mis flores. Hasta que voy a cocinar hoy. Mis tomates que están... ¡Listos! Bien, se tengo que fregar. Y... Nada más. Esta es otra esencia que me encanta. Que huele así como a vainilla con canela y olores de navidad. Me encanta ese tipo de olor. So, esta la compré en Walmart a un dólar. Y huele bien rico. No huele demasiado, pero tampoco huele muy poquito. Huele como así, en el toque. Un toque mágico. ¡Gracias! ¡Encari! ¡Gracias! No huele bien, es así que me admite de hablar. Sin hacer,と思います. ¡Gracias! ¡Apagado! Solo huele a una pena. ¡Toda tu cuerpo está! Let your emotional water fall on me Open up Open up Open you up like a pokeball Open up Tear you out for a pokeball Let your emotional water fall on me Open up Open up Need to deep breathe heartache complications Open up Open up You O-P-E-N If you want BBM We should be close to the friends If you O-P-E-N Engaging you's on my agenda Request my chariot to get ya The door's O-P-E-N Take that hot road and hot band You O-P-E-N Oh my god Just look at how sexy it is on my floor Yep Right there So my kitchen is left It's clean Everything clean It's clean It's clean Yeah Yep 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 Apagar las luces There Esto es todo por hoy Gracias por ver este video Me estoy comiendo un banana Banana Guinea Y nos vemos en el próximo. Bye.